Pues muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video de los juegos de Playstation Plus en esta ocasión del mes de diciembre, pero antes, darles la gracia y el cariño por el apoyo que siempre nos brindan aquí en el canal Bienvenidos y bienvenida a Family Vision Y bueno, vamos a ver que juegos nos da este mes Sony, en esa suscripción a Playstation Plus Como pueden ver, uno de ellos, Lego de Sevillano, ese si lo tengo También tenemos el Godfall y vamos a por el otro que era el Mortal Shell Vale, aquí tenemos Godfall Challenger Edition, PS4 y PS5, Mortal Shell Play 4 y Lego DC Super Villanos Play 4 Vale, aquí como pueden ver, ya están confirmados, los descargaremos la semana que viene, el día 7 de este mes Y bueno, empezamos con el Godfall Challenger Edition, gente Y bueno, fue uno de los primeros juegos de nueva generación, finalmente, y también vio Loom Play 4 Godfall Challenger Edition es un looter de acción desarrollado por Counterplay Games y editado por Gearbox, empresa responsable de Borderlands Bueno, vamos a ver como está, lo descargaré y lo probaré porque no he tenido la oportunidad ni de ver nada, gente, ni videos, ni nada Es ambientado en un mundo fantasía, el jugador ruye en 40 batallas donde le tiene que enfrentar sobre los enemigos Todo ello mientras busca equipamiento y fortalece sus habilidades Bueno, el primero todo, el Godfall Challenger Edition No, vamos ahora al Mortal Shell Que aquí cuando yo vi esta imagen se me pareció a este... For Honor No me acordaba el nombre Vale, bebe de la filosofía del God de tipo Dark Soul Va a estar complicado este Para el que se ve acuñado el término Souls-like Cold Symmetry es el estudio detrás de esta oscura aventura con toques de rol y acción Que exige al jugador precisión a la vez de gestionar el refuerzo y la resistencia En este mundo devastador, el protagonista deberá manejar la espada con precisión Ya que la estrategia es uno de los puntos claros del videojuego Solo si ataque en el momento preciso será capaz de avanzar y completar los objetivos Un paso, un falso y este es muerto Bueno, no sé de qué va tampoco, gente, no lo voy a jugar Ustedes saben que yo siempre digo si los he jugado o no, o si los he visto También me lo descargaré, vamos a ver qué tal es Y para terminar, esto para mí es un gran juego Yo lo tengo físico, este lo tengo aquí Y lo que he jugado me parece una maravilla También es del mundo mío, de Batman ¿No? Lego DC Super Villano, perdón, es que se me escapó una sonrisa Cansado de los héroes, aburrido de siempre manejar a Batman o Superman Para salvar el mundo de los que quieren conquistarlo o destruirlo Tus plegarias han sido juzgadas, el leo de ese supervillano manejará a los manos del cómic, eso sí En este caso con el estilo visual desfagado del leo Con el estilo habitual de TT Game podemos interactuar con el escenario y conseguir coleccionables Resolver sencillos puzzles y acabar con los enemigos que se crucen en nuestro camino Este es el leo de gente, no lo he jugado mucho, la verdad No lo he jugado mucho Me gustaría traerselos al canal En adelante Perdón Es una maravilla O sea, del leo tengo unos cuantos yo Del leo tengo unos cuantos Y la verdad que este DC Super Villano siempre he estado atento a A ver si bajaba de precio Y una vez que bajó pues Perdón, lo compré Y la verdad que es un juego bastante bueno Los juegos del leo ya de por si te ríes, te echas una risa Y encima es atractivo Le da gusto jugarlo Y bueno, lo he dicho Me gustaría traerlo más adelante Y a ver Y nada, después tenemos los de Playstation Pro Que vemos todo lo que tiene, ¿no? Blue Bunny, Lady Gun, The Typical Human, God of War, Infinity War, Second Zone Rating and Clans, The Last Guardian, The Last Guardian, ta, 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 ta Vale Pues estos son los juegos que nos dan en el mes de diciembre Entre el Godfall Challenger Edition Mortal Shell Y Lego DC Super Villano Los dos primeros no los conozco El Lego DC sí Y para mí es un juegazo La verdad que es muy entretenido Mi opinión de este mes de diciembre Pues bueno, vamos a darle que es buen mes Porque no conozco los otros dos No sé cómo son Y nada, espero que me dejen en comentarios antes que les parece Los tendrán en martes día 7 Día 6, perdón Martes día 6 Irán aquí en la tienda digital para descargar Y nada gente Estos son los juegos del Playstation Pro Diciembre Los vídeos Déjenme en comentarios que les parece Y nos vamos viendo por el canal Familiar Besos y abrazos para todos y todas Y nos vemos próximamente Chao